La música es uno de los instrumentos más idóneos y más bellos para usted expresar un mensaje, para usted influir en el pensamiento sobre todo de los más jóvenes que no siempre tienen una definición de lo que se quiere en la vida y a veces se toma como ejemplo no lo correcto sino lo que causa más sonido y les impacta más directo a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes. Aquí se ha hablado mucho del tema del dembow, del reggaetón y toda esta música y sus intérpretes que por un light hasta se desnudan en una plaza pública. ¡Qué barbaridad! Cuando usted va son fenómenos de popularidad en los niveles bajos porque hay una clase que no consume lo ruin, hay una clase que no consume lo que no es atractivo, lo que no tiene ningún tipo de sustancia. Y lamentablemente la música del reggaetón no tiene sustancia, tiene ritmo y tiene muchas excentricidades que lleva a sus exponentes a ser barbaridades. Yo no critico, cada quien tiene un pasado, cada quien tiene una historia, cada quien tiene una formación, pero eso no quita que los errores del pasado en la crianza que tuvieron nuestros padres o que nosotros en un acto de rebeldía hayamos asumido posiciones y comportamientos que hoy ya, luego de la vida adulta, queremos seguir entendiendo que la sociedad tiene que aceptarnos como buenos y válidos porque nosotros tuvimos un pasado oscuro, no, eso no es así, todos tenemos derecho al cambio, pero para el cambio positivo, el negativo siempre va a encontrar de frente la censura previa. Yo quiero ponerle, aquí la semana pasada se habló mucho de música, de una intérprete que yo a ella no la culpo, porque usted aporta o usted da lo que usted tiene, lo que usted no tiene no puede darlo, no hay manera. Yo no soy muy dado a referirme a esos temas de la música del dembow, primero porque no es el tipo de música que a mí me gusta y no quisiera verme como un verdugo de algo que a muchos le gusta, a una multitud grande le gusta. Cuando a el pueblo o el populacho le gusta algo y usted le dice que eso no es correcto, entonces ellos te ven con malos ojos y yo no quiero que me vean con malos ojos, aunque la gente ve como quiere mirar, por más que tú trates de cambiar una idea, un sentido a algo, la gente termina siendo, después que es adulto, lo que le da la gana. Si hablo de esta muchacha, como se llama, la toquilla, de verdad a mí me da pena con ella, con todo y su altísimo nivel de popularidad, hasta con muchísimo dinero que se ha ganado, que quizás yo nunca me lo gane en mi carrera como periodista, que me cuesta tener que leer muchísimos libros y vivir documentándome y formándome de manera constante, yo no me refiero a ella porque es fruto de todo eso que le he contado, de un pasado con muchas frustraciones que ella misma lo cuenta, pero a mí me da vergüenza como sus letras, sus explicaciones influyen de manera negativa en nuestra sociedad. Y yo, durante el fin de semana, el pasado viernes, estaba viendo la televisión española. Hay un festival allí que se llama La Voz. La Voz, el que se está haciendo aquí por allá, es como la meca de ese gran concurso que tiene a artistas de reconocida fama internacional, como los jurados, incluso los cantantes, ustedes lo van a ver allí, los participantes, eligen si se quieren ir con Alejandro Sams, si se quieren ir con Luis Fonsi, o con cualquiera de los otros jurados que están allí, una vez son aceptados en el concurso. Señores, yo quiero, para que el país estableca que los dominicanos nada más no somos de Mbou, que los dominicanos vamos mucho más lejos de lo que nosotros podamos imaginarnos. Bueno, Karina Pacián es una dominicana nacida y criada en el Bronx, de padres dominicanos. Tan dominicano como el tomate, como lo hace saber allí Alejandro Sams. Vamos a compartir esta participación de Karina Pacián, y cuando retornemos aquí, yo les cuento cuál es la historia de esa joven talento dominicano. Es hija de padres dominicanos, su papá se llama Rafael Pacián Terrero, es ingeniero matemático, egresado de la Unión Soviética de aquellos años cuando era la URSS, tiene 33 años siendo profesor en Nueva York, y es hija de Teresa Gómez, que también es profesora en New York. Karina baila, canta, Karina estuvo nominada a los Grammy, a los Grammy Americanos, Karina grabó y estuvo bajo el sello de Quincy Jones, de Emilio Estefan, ha estado en los más grandes escenarios de Estados Unidos, y hace dos años, como bien lo dice Alejandro Sams, pasó a ser vocalista, corista de su agrupación. Él no sabía que ella iba a ese concurso de La Voz, ella tiene dos años viviendo en Barcelona, y lo que yo quise, y quise traer esto, para que ustedes vean, que cuando se quiere hacer cosas buenas los dominicanos, somos y estamos preparados para lo que sea. Esa es la música que nosotros tenemos que vender, esa es la gente que tú puedes poner a competir en el mundo, que llena al país de gloria. Y que podría ser un gran ejemplo para la juventud dominicana, hay que vendérselo a la juventud dominicana. Eso, por eso yo quise traérselo, porque no es Toquisha, y su música es el ejemplo, aunque a Toquisha puede ayudarse con esto, porque ella tiene talento para hacer buena música con buenas letras. Lo que pasa es que quienes están en su entorno, la han mal aconsejado, aconsejado, de que el morbo es lo único que cuenta. Mire qué grande y qué lejos se llega, desde una islita de 10 millones, con calidad musical. Óyeme, solamente le voy para terminar, porque estamos cortos de tiempo. Karina ha grabado más de 100 canciones, con Gordon Chamberlain, con Jimmy Jam, con Terry Lewis. Karina fue invitada a la Casa Blanca cuando el presidente George W. Bush, que por ahí tengo el video más adelante, mañana lo compartiremos, y cómo el presidente Bush se refirió a esa niña, hija de padres dominicanos, inmigrantes, que hoy tienen ese gran talento para dárselo al mundo. Atención los demboceros dominicanos, por ahí es que tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que hacer, música con calidad, para que no nos quedemos en el patio.